¡Adiós! Gracias, gracias. ¿De gracias? De gracias. ¿Me vio tierna? ¿Con gorra? Yo no me arrimé. Yo estaba yendo a derecha y tú te viste. Esto te iba a regañar, sé por qué guardar los poderes en la última vuelta. Apenas me salieron, chihuahua. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no me ganas, wey. ¡Ay, de veras! Ponmelo otra vez, si lo piso también, ándale. Yo sí te gané, yo sí te gané en tu cara, Betis. Cállese, que no era competencia con usted. El pedo no es contigo, Ariel, el pedo no es contigo. Pues yo quiero decirles que gané. Dice, Charly, que me mandan este mes saludos al merodeador. Saludos. Saludos. Saludos, Boricita, vengas a jugar. Saludos, Baris. Aunque no, cobre. Ah, también a mí, Nonis me dijo que estaba igual que tú, Waris. A lo mejor es algo de Sudamérica. Puede ser. No, Waris es de Veracruz. Ah, ¿quién no es de Argentina? Ah, sí, es de Argentina. Ya ves, Waris, por cambiarte la región. Por cambiarte la región, Baris. Me parece que es eso. Ah, pinche quien haya sido. Sí, ya sé, sí sé que es de Veracruz. Le estaba molestando el otro día sobre los memes de Veracruz. Nada más estoy diciendo que como se tiene puesto en Argentina. No mames, no me caí. Ah, pensé que sí te lo habías creído que era de Argentina. Ah, perdón. Ay, perros. ¿Qué pasó, Bodhi? Ah, pinche Bodhi. No. No, hombre, qué bonito, qué chulada. Hijo de esa mamá. La perra madre. Sí, jodan con esos rayos, no jodan. Qué perra chulada. Me acaba de suceder, la neta. No es pinche Quique. Kinga, tu madre, me caí. Pasando tú, grisita, el juego. Perdón, perdón, perdón. ¿Con mi arisita? No. Cállese. ¿Qué? Puta madre, pijoles, Quique. No, Ale, no. Sí, ya no va a ver ¡Chihuahua! ¡Qué asco, Septima! ¡Ay! De Sudamérica, ¿oí? Con la niña, ¿no? El pinchi, el pinchi, Wario ¡Ales, baby! En todas las vueltas me salió el atajo Menos en la última, Chihuahua ¡El importante no me sale! Muchas gracias, Avner Gracias por esas estrellitas Un besote ¿Cómo vas con tu je... Un besote Con babita ¡Obi! Ya estoy bien poderosa ¡Estech, qué pedo! ¿Qué pasó? Ya estás más dura Sin ir al gym Y ya ni estás Sí, ya ¡Saludas! Sí, el estrés desapareció ¿Ya eres del equipo de las bonérrimas del gym? No ¿De las mamadas? Hasta se pone, se toma fotos cuando va al gym Todo el día ¡Claro que no! Mostrando sus nachas En leyes Gracias Y pone como título Y la queso Y la queso Disfrutando de la vida No, porque tiene que ser acá un título No, no, no Pone eso Es que dice Vida Sí Vamos al día Sí, exacto Vida, solo hay una A huevo Eso sí Ay, no Ay, no Esos sí caen mal Hombre, solo para eso van ¡Qué pinche grayskull! ¿Ese pucherito? ¿Cuándo hizo pucherito? ¡Ay, perro! Típico, en la última Diario la cagas Mira, ahorita la va a cagar en la primera Para no cagar en la última Cagas al principio Y después la cagas al final Me voy a aprovechar de todos al final ¡A huevo! Toma, Kike Ya la cuido ahorita Y veo como Me conmigo responders Increíble Se cancela Se cancela grayskull Ya, Arturo, es mi favor ¿Cómo? Es que sí ¿Qué no ya? No, no, no Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya es oficial Ahora sí ¡No! 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 ¡Joder, Ari! ¿Yo qué? ¡Pinche todos los que me pasaron encima! Puta madre, pinche Wario ¡Chingao! ¡Ah, perros! ¡No, pinche bola! Ahorita me voy a dar yo solita chingadas ¡No más! ¡Ya esta es la tercera, Ari! ¡Ya no la cagues! ¡Ah, pinche Brian! ¡No, pinche! ¡La cabrera esquina! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay no, 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 no! ¡No! 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 ¡Ahora! ¿Por qué?! Te fuiste al noveno, ¿verdad, Gris? Ahora, ¿por qué la cara triste Thor, típico en diez? Ay, brojo ¿Ves cómo me echas la sal? ¿Ves cómo me echas la sal a mí? Chingao Ya acabó esto, ¿no? Tenía el nivel de mi que el pendiente Misa, ya me fui a darle ¿A quién? Muchas gracias por haber jugado Por tres puntos no llegué al podio Maldita sea Lero, 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 lero Hasta yo te gané, Kike Cállese Pero no te enojes, Gris No te enojes, Gris Que la competencia no es conmigo No te preocupes Tú eres de agua De aguacates son las lanches Oye, ya estuvo Hasta aquí llegamos No, yo no voy Dale, Alex No lo puedo permitir No lo puedo permitir ¿Quieres otra? Aprende a perder, señorita Váyase con la poca dignidad